Me falta el aire, me ha dejado mudo Chupa riders, air max uno Dientes caries, punto inseguro He hecho dinero y tú sabes no vale un duro Me falta el aire, me ha dejado mudo Chupa riders, air max uno Dientes caries, punto inseguro He hecho dinero y tú sabes no vale un duro Esos dioses se me han vuelto adictos A interpretar todo lo que dicto A retorcerme este laberinto Y a que me paguen por ser distinto Al fin y al cabo pago en mí o el circo Me acostumbré a no levantarme de un brinco Alguna vez he mandado las cinco Niños indigos en el bingo Broke lines and the lines broke, tear up Don't ask me to repent cause I can't fucking stop Poem and the sick fire on the block So we undersmiled and miss you as much We was generated since an early age We were selling backs in the seventh grade Empty my cup on the floor, fill it with rage Bitch, your body, hold me, I can't turn the page If I touch your body, get carried away Now I gotta leave, don't ask me to stay Now we got a leash number 20k Made myself rich, spent it in a day You want me dead or between your legs What color's money, bitch, white and red You want me dead or between your legs I don't trust nobody, here we make no friends Te juro que no era lo que quería Esos ojos saben brujería Tú y yo hipócrita misantropía Y sentir la hoja profunda y fría Que te echo yo seguro cualquier tontería Pa' no estar tristes y que sonrías Que te echo yo nunca entre en habladurías Porque no confías Traigo la mierda más pura del valle Desde el puente a las vías Me están ultimando los detalles Pero es que eres una puta agonía ¿Qué van a pensar nuestras crías? Recuerdo en mis brazos morías Esa era una de tus manías Tendría que ver con las mareas I'm breaking the blade and the sharp cut Trying to climb to the top I see a ball Get scared when the dream breaks on the wall Beauty laying body scattered on the cross Me falta el aire Me ha dejado mudo Chupa riders Air Max 1 Dientes caries Puto inseguro Hecho dinero y tú sabes No vale un duro Me falta el aire Me ha dejado mudo Chupa riders Air Max 1 Dientes caries Puto inseguro Hecho dinero y tú sabes No vale un duro 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 Gracias por ver el video